...en todos los mantos de las imágenes. Él ha sido el segundo pintor más importante después de México. Sus cuadros se encuentran aquí, en su museo de los Charcas, San Felipe, en el exterior, en Chile, Argentina, Madrid. Un pintor bien importante. Aquí tenemos a San Salvador de la Ruta, de la obra franciscana, actualmente llega a un tipo de árbol café, con un lazo y tres humos que significa castidad, pobreza y obediencia. ¿Pero por la recoleta? Sí, nosotros como tres veces ya fue. Por ejemplo, tenemos el árbol milenario, un árbol que se nutre por el tallo. Sí, porque ya la raíz está... Qué hermoso, sí. Ese tipo de árboles existen en la ciudad de Sucre, madera de cedro, que han usado para hacer diferente tipo de construcción. Es un árbol bayan, es buenísimo. Sí, es un árbol bayan, es buenísimo. Tiene cinco patios en el convento. Sí, es aquí arribito. ¿Sabe? Ah, bueno, está cerrado el museo. El nacimiento del niño Jesús, unas policromadas talladas en madera de cedro. La mesita, también tallada en madera de cedro al estilo barroco y que servía para actividades cortitinas. El tercer cuadro de Gaspar Miguel de Medio, tránsito de la Virgen María con los doce apóstoles. Óleo sobre tela con grandes proporciones de la influencia cusqueña a través de la implementación de dorado, colores vivos, rojo o azul. Cosa que en este sector pintaban colores bien oscuros, cafés, grises. Pero él revolucionó la pintura poniendo harto color, implementando dorado en las imágenes. El cartelito, estilo barroco mestizo, anunciando siempre la llegada del Señor, el Santísimo, porque nos impusieron el catolicismo. El éxtasis de San Francisco, de la escuela cansaqueña, óleo sobre tela, siglo XVII. San Antonio de Padua, de la escuela local, siglo XVIII, autor al mundo. La Inmaculada Concepción. Antiguamente, en estos sillones se sentaban los obispos y los sacerdotes para celebrar las Eucaristías. Ahora vamos a ver en la iglesia que es otro tipo de ornamentos. Están hechos en madera de cedro, tallado al estilo barroco, con grandes proporciones de dorado a la hoja en el interior y con terciopelo al medio. Y en esta silla se sentaba la abadesa del monasterio. La abadesa del monasterio es la autoridad máxima dentro de todas las hermanas de clausura, como la directora dentro del colegio. Actualmente se la sigue llamando abadesa porque es la autoridad dentro de las hermanas de clausura. La Inmaculada Concepción de la Virgen María, siglo XVII, autor al mundo. Con grandes proporciones de figuras representativas de los apóstoles en todo el cuadro. La Inmaculada Concepción de San José y San Juan Bautista, de la Escuela Popular, siglo XVIII, o lo sobre todo. Y aquí tenemos la pintura de San Miguel Arcángel. Y aquí abajo vamos a ver la escultura de la Escuela Manierista, con grandes proporciones de palabras escritas en latín alrededor del cuadro. Todos estos cuadros originales abajo vamos a ver uno de estos ahora. Aquí tenemos el guión franciscano, hecho de pura plata. La gráfica, toda la plata que traían de la ciudad de Potosí, del Cerro Rico de Potosí. Decían que se podía construir un puente, porque aquí hay esto, entonces a España de pura plata con toda la extracción. Por eso es que nosotros tenemos mucha platería. Y servía para guiar la procesión. El franciscano iba por la parte de adelante y toda la procesión le seguía. Y el barrio de pura plata, así, celada, que no respondía a la padeza del monasterio, por cierto, la autoridad de la fábrica. Tenemos tres objetos sagrados, que son los turísticos, como ser, candelabros, crucifijos, purificadores, hechos en plata maciza, calada y labrada, que servía para poner en el altar barrio, ahora es otro tipo de armamento. Y al fondo se exhiben estos mantelitos, que están bordados a mano, artesanalmente, por las hermanas clarizas. Con grandes proporciones de fina pedrería, y el lindo con grandes proporciones de filigrama. Filigrama de platera común. Actualmente, las hermanas clarizas viven de la repostería y de los bordados. Desde que han heredado eso, desde las primeras, siguen conservando ese tipo de actividad. Una pregunta. Dígame. ¿En el lugar, incluso, en el de la carrera también, aquí, por ejemplo, te ponía la hostia, o para que se vede el elemento? Sí, para poner la hostia. Se destapa y coloca la hostia, pone un poquito de vino y eso es lo que se trae el momento de la comida. Otra cosa que me quedó la escuela, aquí me habla de cuadro, sí, manerista, de manerista. No, es una escuela como la local, popular chiquisaqueña local, es una técnica que ha llegado de la ciudad de Italia, donde tiene diferentes tipos de colores, contrastes y la figura un poco deformada. A eso se llama. Sí, y es una técnica relacionada con manerista. No, es una técnica heredada de Italia. Al igual que los ornamentos, están hechos a mano, bordados de mano, aproximadamente por las hermanas, donde antiguamente este tipo de herramientas se ponían los obispos y los sacerdotes para celebrar las eucaristías. Actualmente utilizan las herramientas. Aquí tenemos diferentes libros litúrgicos del año de 1500, 1600, 1700, que pertenecían a la antigua biblioteca del monasterio, escritos en latín y otros escritos en español. El atleto les pone la misión romana impresa en la ciudad de Madrid en el año de 1700 a 12. Voy a cerrar las manos para la otra, por favor. Sí. Sí. Donde actualmente aquí ocupan, viven las hermanas Clarisas en sus celdas, que se encuentran en la parte lateral y frontal del claustro. O sea, sigue funcionando como convento. Como claustro. Sí. Es decir, que es el claustro que entra y ya no sale nunca más. Inclusive abajo vamos a conocer su propio semilla. Ha sido construido para eso y sigue funcionando como castigo. Ahora, esto del claustro, ¿es por adopción o por una especie de castigo como se hacía antes en la época de la colonia o en la medieval, que estabas al convento porque hiciste alguna parada, como llamamos ahora, y como castigo te metían y nunca más salidas? Sí. Es por elección ahora o en la época. Sí. Es por elección ahora o en la época. El estilo es neoclásico, donde se conserva el material de la época, adorre y piedra labrada. Y el jardincito, que pertenece a las hermanas, que ellas salen en sus momentos de comienzo. En algunos momentos de oración. Abajo, abajo. Sí. Sí. Lo que pasa es que el claustro, aquí vivía una señora bien de plata, de aristocracia, de apellido, la señora María de Ceballos. Ella quedó viuda de un capitán, Roberto de Buendía. No tenía hijos y ella tenía 59 a 60 años y era rica la señora, la señora María de Ceballos. Y donó toda su fortuna para que se construya el claustro. Ella ingresó con todos sus sirvientes porque quería terminar su vida en un lugar seguro, bien servida, como toda su vida había sido así, de la nobleza. Y ella donó su fortuna para que se construya. Es por eso que ella ha sido la primera barriza del monasterio, en signo de gratificación a lo que donó, ¿no? Y ha sido construido para tal y actualmente sigue funcionando. ¿Estos pilares, estas columnas, son originales o están repuestas ya? Algunas están repuestas. ¿Estas repuestas? Sí. ¿Están repuestas de la marca? Sí, sí, algunas, sí. Porque han cambiado para que el público ingrese de humedad y han cambiado el tejado, que estaba deteriorado y estaba pasando la humedad. Y un poco de refaccionado para que se ingrese porque recién se está ingresando a este lugar, por la disciplina de las hermanas. Sí, por los sótanos, por el… Sí, porque antes… Por el sopor de diante. Sí, aquí tenemos la imagen de San Francisco de Asís, tallada en madera de cerro, donde actualmente llevan este tipo de orden. El precio de franciscano, que ya muy… La orden franciscana que hay en el mundo, ¿no? La escuela Taller, con la cooperación española, está trabajando en la restauración de todos los murales que existen en los pasillos, tanto del primer piso como de abajo. Porque ha sido encontrada una mano, la pintura de una mano de la Virgen María, al lado de la ventana. Y se ha descubierto que en todos los pasillos del claustro hay pinturas murales, representando a la vida de la Virgen María y grandes representaciones de la pasión de Cristo. Pero eso recién se está trabajando, así, muy bien. Cosa que en el ánimo pasado, en el ensayo, en el sábado, en el lugar de Cristo, en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Y ya se obtiene el contacto con el ánimo. ¿Cómo está el amor? Antiguamente no salían para ir. Actualmente salen por dos motivos, para ir al médico y para su hijo, en diferentes especies. ¿Y todavía no están mayores? ¿Están los años? Aquí. Sí. ¿Son personas mayores o son jóvenes? El requisito para ingresar es de 17 años cumplir. Hay jóvenes y también hay personas más antiguas, más antiguas, más antiguas, más antiguas. Y aquí tenemos las celdas, donde las ventanas, las puertas, son hechas en madera de cedro originales, con grandes proporciones de protección de bronce, talladas a las kilobalocos. ¿Qué hacen ellas aquí adentro? ¿Hacen algún trabajo o algo? Sí, sí. Desde que amanece, ellas tienen sus actividades, porque la vida que llevan las semanas se llama vida contemplativa, vida de contraternidad. Es decir, que somos, digamos, todos nosotros, son 30 en la actualidad, fuera de las nubes novices. Y luego, ¿qué va a hacer? Tú los vamos a hacer todos. Lo que va a hacer tú, vamos a hacer todos. Es una vida de contraternidad, vida contemplativa. Y desde que amanece, tienen sus actividades programadas. Todo lo que nosotros hacemos en este punto horario, solamente que ellas, dentro de un plan, existen, ¿no? ¿Qué dijo que bordaban? ¿No? ¿Tienen su hora de bordado, su hora de taller, su hora de liturgia, su hora de recogería? Las misas, a partir de las seis y media, donde actualmente, entra el público y puede participar en el plan, vamos a ver dónde. Todo bien programado desde que amanece esta pintura. Aquí tenemos una pintura moral, que la pintura es de la época, donde significa que es una gran representación de un pasaje del Antiguo Testamento. El rostro de los apóstoles y arriba el rostro de la Virgen María. Y lo que está haciendo la escuela-taller es estudiar la secuencia de las imágenes para poder restaurar todos los pasajes, ¿no? Y lo que está haciendo es restaurar las piezas perdidas. Sí. Sí, le va a tratar así. Un momento de madera, no se me lo van a restaurar, porque están deteriorados, pero es de la época de la colonia, propiamente dicho. ¿Quiénes sufrí de la casa de mi papá? Las hermanas. Fallecieros de mis hermanos, no tengo que hacer restaurar. Porque algo tengo que tener. Las hermanas restauran. Sí. Claro. Han restaurado niños desde octubre por Navidad y también imágenes. Abajo, por ejemplo, igual tenemos en pleno proceso de restauración murales, y esas puertas que observan, que están tapadas por plásticos que se están trabajando, son puertas del confesionario. Es decir, que por aquí ingresaban para confesarse. Vamos a ver por la iglesia cómo lo existen. Una pregunta. Estos árboles frutales, el vergel este, es original, o está bien, se repusieron algunas plantas, tampoco son heteras, pero siempre fue así. Sí, siempre fue así. Diseñado. Remodelado y cerrado gracias a la devoción que tienen a la Inmaculada Concepción. Gracias. Y restaurar todos los murales, ¿no? Todo, todo está con pintura. Todo, absolutamente todo. Tanto de arriba como de abajo. Porque estas gradas comunican al jardín. A los otros pasillos, que igual están llenitos de murales, inclusive con inscripciones escritas en latín y en español. Anunciando siempre al Señor el Santísimo. Ahí, en latín.